Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lum, que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración, jamás realizada todavía, cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente, en su año sesenta y seis, realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el dudodécimo hombre, empezó a subir al patíbulo y Wang Lum, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo. ¿Por qué prolongas mi agonía? Le preguntó. ¿Habéis ido tan misericordiosamente rápido con los otros? Fue el gran momento de Wang Lum, había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una sensata sonrisa, se volvió hacia su víctima y le dijo, tened la bondad de inclinar la cabeza, por favor. ¡Gracias!